Tras el sorpresivo retiro de Roman Reigns para combatir la temible enfermedad de leucemia, no nos sorprendería el ver más luchadores relativamente jóvenes alejarse de los encordados para cuidar su salud o por el simple hecho de irse a continuar planes y metas personales. Es por eso que el día de hoy te he venido a presentar luchadores que no creerás que muy pronto se retirarán. El rubio de la Florida siempre ha enamorado el corazón de los aficionados por su carisma y cada vez que sale al cuadrilátero es un orgasmo audiovisual verlo a él. Más sin embargo, después de tantos años en la empresa con un trato no digno, pareciera que éste no quisiera trabajar más en el ámbito luchístico. Y es que no es primera vez que expresa su descontento, además de perseguir la meta personal en el mundo de la comedia. No le vendría mal a Siller probar suerte e intentar otras alternativas que lo mantengan activo. Si bien, el movimiento del C es una epidemia que desde 2013 no ha parado, se ha visto frenada por las múltiples adversidades en la carrera del hombre del C, pues se encuentra muy frágil de su cuello y a pesar de eso no se detuvo y siguió bajo terapia, sometiéndose a diversas formas de rehabilitación para estar apto y regresar a un encordado. Pero recién su regreso se concretó, y sé que es pesimista hablar de esto ahora, sin embargo hay que ser realistas. Y es que con la lesión que este hombre ha cargado y las complicaciones que le ha traído pareciera ser muy arriesgado, pensar que se mantendría luchando por muchísimo más tiempo. Nada está escrito, y hay que esperar a tener a Brian en las filas del negocio por un largo tiempo. Seamus, el guerrero celta, tuvo un ascenso meteórico en su debut por aquel 2010, según malas lenguas, gracias a su vínculo cercano con el asesino cerebral Triple H. Independientemente de esto, el dueño de la Brokeek ha sabido cómo mantenerse en el ojo del huracán y siempre ha dado de qué hablar, ya sea en plano de media cartelera, plano estelar o en la división de pareja. Siempre ha estado en la boca de los fanáticos, sin embargo, el miembro de D-Bar ha venido cargando con una lesión en la espina dorsal, misma lesión, retiró a luchadores como Stone Cold y Edge. Ya va un año de que Seamus lucha aún con esta lesión, y en palabras del propio gladiador, ya casi es tiempo de abandonar los cuadriláteros antes de que sea demasiado tarde. El arquitecto es una superestrella valiosa para WWE en este momento, pues es una de las caras más reconocidas así como un estandarte de la misma. Se le ha visto como señor dinero en el banco, como un rudo imparable, como un excelente campeón. Sin embargo, en una reciente entrevista se le preguntó acerca de sus planes de retiro, y respondió lo siguiente. ¿Sabes? No lo había pensado, pero tendría que regresar un día a casa y continuar con mi escuela de lucha, apoyar a los muchachos, así como se me apoyó a mí. Quizá en poco tiempo me aleje de los cuadriláteros, por al menos un par de años. Enseñar me apasiona, y no sería mala idea retirarme un poco. Hasta aquí el video del día de hoy, si te ha gustado, compártelo con tus amigos, hazle un RKO al botón de like, suscríbete, y nos vemos ¿Hasta cuándo? ¡Hasta la próxima!